Hola, mi nombre es Amilice Laya y me encuentro hoy para explicarte y mostrarte cuál es la página donde puedes accesar para llenar toda tu información si quieres ser parte del voluntariado este año de Artisphere. Con este voluntariado vamos a estar ayudando a nuestros chicos a que continúen yendo a la universidad. Entonces, si quieres ser parte de este 6, 7, 8 de mayo de este evento, puedes accesar, llenas tu información y en la parte donde dice grupo, que es voluntariado en grupo, vas a escoger a la Asociación de Mujeres Hispanoamericanas, como lo dice allí en la página, para que entonces puedan saber que vas con ellos. Luego te piden otra serie de información ya personal tuya que la tienes que llenar y puedes empezar a ser parte de este voluntariado y continuar colaborando con la labor, que es la más importante, de seguir recaudando fondos para las becas y ayudar a nuestros chicos hispanos a que continúen los estudios en la universidad. Así que entra, es facilito, hazlo rápido, hazlo hecho.